Vamos a ver qué dice el asesor. Estimado amigo Guisari, espero que tengamos un mejor día que ayer, no sólo por lo climático, sino también por lo deportivo. En mi casa salvó el fin de semana el triunfo de Lula, ajustadito como patronato, pero el que hace más es el que gana, tanto en el fútbol como en la política. Según el diario de Brasil que me llegó a mí de la localidad de Garopava, no, Garopava, Garopava es acá en el sur, Garompava dice, no, Garopava es. Según el diario brasileño la va a tener difícil, es difícil don Luis Ignacio, en las cámaras y con los estados más grandes perdidos, pero experiencia le sobra, así que por las dudas ya puso el guiño al centro para calmar a los mercados que le habían puesto todo al capitán Bolsonaro. Bueno, calmar más o menos porque hoy cayeron las adicciones en 5%. Bueno, ¿qué me meto yo en este terreno extraño con los quilombos que hay aquí? ¿Qué me voy a meter en Brasil? ¿Qué se arreglen ellos los suyos? Ahora salió acá con los tapones de punta, lo leyó usted en todos los diarios, el gobernador de Jujuy y le dejó la canillera marcada al gato. Y el gato le respondió, presente sea elecciones internas y gane, le respondió el gatito, mientras ya empezaba a escribir el tercer libro, parece ser que va a editar el tercer libro, como le pone toda cosa deportiva a los libros, este nuevo se va a llamar Nunca busques el jabón en un vestuario. ¿Cómo? ¿Cómo se va a poner un libro así? Muy largo, ¿eh? Nunca busques un jabón en el vestuario. ¿Qué barba? Es un festivo el título. Sí, la verdad que sí. Vamos a nuestra ciudad para ver qué pasó y si es que pasó algo. Lo mejor de ayer fue la nota que le hizo Adrián Cragiolini al negro Ademan Rodríguez en Cadena 3, una pinturita, se la recomiendo a usted guisar y escúchela porque está muy buena. Bueno, mire este otro datito, mire el daño que generó esa carambola del gol de patronato. Escuche, dentro de los daños, seis palos verdes van a cobrar los muchachos por la libertadora que podrían haber ingresado en talleres. Y el partido de Abu Dhabi que también debe tener una talanga bastante importante. La verdad que ha tenido mal escote, Guisardi, mal escote la gente de talleres. Claro, eran seis palos, el equivalente, seis palos verdes, en Guita Nacional, ¿no? Sí, te lo mandan a través del Banco Central y te lo dan al precio oficial, pero son los seis palos lagartos por participar en zona de grupo. Solo por participar. Sin contar la recaudación. Bueno, rumor, rumor. Cuando yo digo rumor, es rumor en el mundo belgrano. No es otra cosa más que rumor. Noticia totalmente condicional. Parece que una de las condiciones del goleador, y el goleador es Vegetti, sería, además de todo lo que se discute, la talanga y todo, más la continuidad de algunos jugadores. Bernardello, Oliveira y Novaretti. Este último está evaluando el fútbol, no sé si se quedará. Pero esto sería posiblemente un rumor que Vegetti habría pedido. Yo me quedo también, si arreglo todo lo demás, pero me gustaría compartir plantel con los muchachos. ¿Podrá ser eso? No tengo ni idea. Bueno. Fin de semana medio medio, Guisardi, medio flojito en el cuarteto. Por un lado, obviamente, está el fin de mes, y por el otro lado, las fiestas de Halloween, que se llevaron mucha guita y mucha gente. En la fiesta del jockey, según lo que yo calculo, porque pasé por ahí, 25 mil personas, me decían algunos de los guardias. Dicen que por debajo de lo esperado, pero así todo, muy bueno. En el mundo cuartetero, la banda de Carlitos, The Monkey, salvaron la ropa, le fue bien, llenaron. Lo que está impresionante es lo de la conga. Para Vélez, en marzo del año que viene, por su aniversario, es realmente impresionante la cantidad de ventas que llevan los muchachos de la conga. Ya están pisando las 30 mil vendidas para marzo. Se lo anticipé, le dije que puede venir un récord cordobés con un segundo Vélez, y si se genera la bola, habrá tres. Pero con uno ya es un golazo. La verdad que lo había anticipado. Sí, 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 lo dijo acá. El concejal Casado presentó su espacio político con acompañamiento artístico. Estuvieron allí Quesito de la banda de Carlitos y Eugenia Quevedo, que es la nueva voz cuartetera que hace suceso en los intermedios de la banda de Carlitos. Mire, usted Casado presentó con él... Ah, exacto. Ah, mirá vos. Muy bien. Ah, está Paserini también. Sí, de Subico. De Subico. Pedroca. Pedroca. Gustavo Pedroca. Ah, Casinerio, mirá vos. Casinerio, muy bien. Y esta es la chica que... Ah, mirá vos, yo no la conocía. Dicen que canta muy bien, muy bien. No, hermoso. Canta muy, muy bien. Y la está rompiendo. La está rompiendo, bueno, muy bien. Y ahí está este Carlitos. Bueno, bien. Quesito para vos. Ya sin apéndice, no pudo con su genio. No. Fue el único que se fue a acompañar el equipo a Buenos Aires. El único de los que no estaban convocados. Parnizari. Recuerda usted que se escapó de la clínica, se fue al predio, quería jugar. Bueno, se fue a ver, a acompañar a Instituto. Mi fotógrafo lo enganchó ahí del otro lado del alambre, bien afeitadita la cabeza, bien despeinadito, pero la barba intacta. Fíjese, pasión por el fútbol y también comprometido con el club. Lo mandaron a... Ah, ahí está, mirá. Se fue a ver el partido. Está sufriendo, mirá. Claro. Me agarraron justo. Bueno. Muy comprometido. Vos sabés cómo lo quieren los chicos a este jugador. Sí. Los chicos les quieren mucho el viking. Los chicos les son la moda. Honra la camiseta que le paga el sueldo. Sí, está muy bien. Está muy bien. No le muerde la mano al amo. Exactamente. Muy bien. Hay una cantidad de gente que le muerde la mano al amo. No sabés. Sí, la guí. Ya sin apéndice no pudo y fue a la cancha. Le quiero enviar un saludo muy grande a Noelia Lagata, que está cumpliendo años hoy. Seguramente habrá un gran festejo, así que feliz cumple para Lagata. Y en el Campa, hablando de presente, se hizo presente y fue muy requerido sus bieles. Apareció a dar una vuelta en el campeonato de fútbol amateur. Muy bien el pibe, muy bien con la gente. Sacó fotos, sacó videos, sin ningún drama, ningún problema. Es muy querido sus bieles. Bueno, muy bien. Guisardi le mando un saludo. Es lunes y por ser lunes no me pida más. Muy bien. Me trajo mucho. Me trajo bastante bien.